Iniciamos obra en Nogales de la Hermosa, últimos lotes disponibles. Arrancamos la magia de la construcción para hacer realidad este gran urbanismo. Comenzamos la primera etapa de construcción, consta el movimiento de tierra y de tapote del terreno, que garantiza la limpieza del suelo para determinar el nivel que va a servir de referencia dentro de toda la urbanización. No dejes pasar esta increíble oportunidad y contáctanos ahora mismo.